Más o menos hace dos años, nosotros empezamos a utilizar la zona digital para fortalecer nuestro negocio. Gracias a las consultas que uno hace en las páginas de Internet y todas las páginas sociales, podemos verificar qué tipos de repuestos se requieren para las motos, qué clases de motos hay. Inclusive nos fortalecemos para saber algún daño en específico de alguna moto. El Internet nos ayuda mucho para poder dar con la solución a este problema. La zona digital rural, tanto a mí como a la comunidad, las ha beneficiado de gran importancia, porque muchos de nosotros o las demás personas no cuentan con los recursos para tener un plan de Internet. Entonces, esto fue una herramienta muy importante para que las personas pudieran trabajar desde casa y también para el estudio de los niños. Invito a la comunidad para que hagan parte y aprovechen esta zona digital rural que tenemos, que nos ofrece el gobierno nacional y si nosotros aprovechamos de una buena manera la zona digital, tenemos conocimiento de todo y podemos acceder a dichos programas.